Ya estamos listos, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos ustedes, estamos aquí en la casa del Pillo, estamos con Mayito, un niño, puro corazón, esto es universal, jóvenes, para todo el mundo, es Mayito que va a escuchar rock and roll, aquí está el grupo de Gómez Palacio, ¿cómo se llama compadre? Sentido contrario, sentido contrario, por favor, nos puede dar el nombre del baterista, señorita, por favor, el guapo, el guapo Iván, ahora por favor, el guitarrista, vocalista, Javier, ahora el armonista, si, ese es buen gusto, el grupo, el Ricardo, eso, y usted, ¿cómo se llama? Y yo, ¿cómo se llama el Pillo? Pillo Ellos nos van a tocar para Mayito, esta música Holiday Holiday Escúchenlo todo el mundo, everybody, sing a song Holiday Holiday Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.